El embalse de La Bujeda es el depósito superior de la central hidroeléctrica reversible de Volarque II, ubicada en Guadalajara. Esta central permite el almacenamiento de los excedentes de energías renovables. Su capacidad de almacenamiento es de 3.278 megavatios, suficiente para que un vehículo eléctrico realice más de 400 vueltas a la tierra. El embalse es un elemento imprescindible del acueducto Tajo Segura, que aporta 3.000 millones de euros al PIB de España. En abril de 2020 se detectó la presencia de filtraciones que obligaron a realizar una actuación de emergencia y una vigilancia intensiva de la presa. La obra comenzó en septiembre de 2020 con el vaciado del embalse y consistió en la rehabilitación del entorno de las tomas de agua. Técnicos de Naturgy, en colaboración con la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Tajo, realizaron diversas investigaciones y ensayos para acotar y definir la intervención a realizar. La intervención consistió en la excavación de las arcillas existentes alrededor de las tomas, se realizaron inyecciones en la cimentación, se hormigonaron nuevas superficies de contacto y finalmente se repusieron las arcillas. Durante los trabajos se detectó la existencia de una anomalía imprevista, lo que obligó a reforzar las investigaciones geofísicas y realizar trabajos adicionales. La reparación se vio condicionada por las condiciones meteorológicas, especialmente por la borrasca Filomena, que cubrió con más de un metro de nieve el embalse y paralizó los trabajos durante tres semanas. Las actuaciones se realizaron con los más estrictos protocolos de prevención de riesgos laborales y anti-COVID-19, finalizándose los trabajos sin ningún accidente grave o brote. Los trabajos concluyeron en el mes de marzo de 2021 con el llenado y puesta en carga del embalse. El llenado se realizó con un estricto plan de vigilancia, una monitorización continua de la presa y la participación constante de técnicos especialistas de Naturi. Finalmente, se concluyó la rehabilitación el día 20 de marzo, con la puesta en marcha del acueducto Tajo Segura.